En España hay pocos deportistas con discapacidad por una razón, el deporte paralímpico es muy caro. Entonces no todo el mundo se puede permitir una prótesis como la que yo utilizo, que luego te la enseñaré, pero bueno, es de fibra de carbono, es muy específica. Bueno, ya que me estás hablando de ella, creo que es el momento de sacarla. Vale, pues es que esa pierna cuesta 20.000 euros. Pues imagínate si tú tienes un hijo, pues apuntarlo a atletismo, pues te cuesta lo que te cuesta la licencia y las zapatillas de entrenar y una camiseta. Y para una persona con discapacidad es que es muy caro. Entonces en mi caso pues tuve la suerte de que como tuvimos un juicio porque fue una negligencia médica, me las puedo permitir, pero no todo el mundo puede. Y entonces esto viene para explicarte que bueno, soy récord woman, pero porque sí, porque se me da bien, claro, y entreno mucho. No seas modesta, ¿eh? No, pero también es verdad que bueno, a nivel nacional no hay mucha participación. Luego sí que es verdad que a nivel internacional sí que hay mucho nivel y es un poco pues más complicado, ¿no? Llegar a, por ejemplo, a unos juegos mundial en europeo.